Ante el decreto número 377, el presidente Daniel Novoa renovó la declaratoria del estado de excepción por 30 días adicionales. En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el Cantón Camilo Ponce Enríquez en el Azuay, debido a la grave conmoción social. El decreto mantendrá las mismas condiciones que los decretos ejecutivos firmados en julio y agosto de 2024. Con esto una nueva pausa. Ya volvemos.